Oración para el miércoles de ceniza. Que esta oración sea el preámbulo para una buena cuaresma, que logre transformar nuestras vidas. El miércoles de ceniza es el primer día de los 40 días de cuaresma, que finaliza el jueves santo, cuando conmemoramos la última cena del Señor con sus apóstoles antes de ser crucificado. Padre de amor, que estas cenizas que hoy nos imponen sean un signo de verdadero arrepentimiento y conversión, con el firme propósito y la fuerza de voluntad para estar limpios de todo pecado. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para hacer de este tiempo una época para escuchar tu voz, y que tu palabra no caiga en terreno infértil, y poder descubrir en la imagen de Jesús crucificado, que eres un Dios vivo, verdadero y misericordioso, que nos escucha y nos perdona. Que esta ceniza me recuerde que soy polvo, y en polvo me convertiré, y que tú eres mi alfarero, y aunque soy difícil de moldear tantas veces te pido, moldéame Señor con tu amor y tu misericordia. Miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma. Cuarenta días para dejarme encontrar por ti, para que le des sentido a mi vida, para pedirte perdón, para dejar que tu voz sea mi guía, para que escuchando tu palabra me sacie, y tu perdón me restaure. Cuarenta días para alabarte y agradecerte, para ayunar del pecado que me hace caer cada día, y de tantas cosas que me sobran y me hacen alejar de ti. Señor, ayúdanos a ayunar de palabras hirientes, y a llenarnos con palabras de cariño y bondad. ayúdanos a ayunar de ingratitud, y a llenarnos de agradecimiento. Ayúdanos a ayunar de enojos, y a llenarnos de paciencia. Ayúdanos a ayunar de pesimismo, y a llenarnos de esperanza. Ayúdanos a ayunar de preocupaciones, y a llenarnos de confianza hacia ti. Ayúdanos y a llenarnos de asombro por todas las cosas hermosas de la vida. Señor, ayúdanos a ayunar de los miedos, y a llenarnos de oración cada día. Ayúdanos a ayunar de prejuicios, y a llenarnos de ti para verte en el hermano necesitado. Ayúdanos a ayunar del egoísmo, y a llenarnos de compasión. Ayúdanos a ayunar de tristezas y amarguras, y a llenarnos de la alegría de vivir. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio por la humanidad. Que este sacrificio no sea en vano, y que sea la razón para esforzarnos cada día y ser mejores personas, mejores hombres y mujeres, mejores padres y mejores hijos, mejores maestros y estudiantes, mejores jefes y mejores empleados, mejores gobernantes y mejores ciudadanos. Y que esta cuaresma que iniciamos con el miércoles de ceniza, sea el inicio de un nuevo camino. Todo en las manos de Dios nuestro Padre celestial, y con la ayuda de María, quien aceptó el sacrificio de su Hijo por amor a todos nosotros. Señor, llénanos con tu presencia y con tu amor en esta época de cuaresma que vamos a iniciar. Para el día de tu resurrección, recibirte con un corazón nuevo y dispuestos a seguirte y a servirte. Cuaresma, época para alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén.